Cultura y entretenimiento en el Tiempo Televisión El intérprete de éxitos como Te doy mi vida y de rodillas regresa a la escena musical con la canción Entre tanta gente Tema con el que Lucas Arnau muestra adelantos de lo que será su nuevo trabajo discográfico Silvia Bernal está con él para ampliar esta información Silvia La música en el Tiempo Televisión y hoy estamos de estreno con un artista nacional impecable Él es Lucas Arnau que regresa a la escena musical con un nuevo sencillo Entre tanta gente Pero dejemos que él nos explique un poquito más acerca de lo que es este sencillo De lo que ha sido su regreso, su nuevo álbum, bienvenido Silvia, ¿cómo estás? Pues nada, este es el primer sencillo de un álbum que se llama Buen Camino El primer sencillo es Entre tanta gente, una canción que compuse con José Gaviria y Alex Cuba La compusimos en Miami hace unos cuatro meses Y decidimos que tenía que ser el primer sencillo del álbum porque nos despertó una emoción A la hora de componerla, increíble, nos dio como esas cosquillitas aquí en el estómago Que le dan a uno como la sensación de que va a ser una buena canción Entonces nada, la terminamos produciendo para el álbum Quedó de primera, quedó de primer sencillo y ahora la estamos lanzando con video y todo Que está bien interesante Vamos a hablar justamente de eso y es que en el video, el video está muy bonito, está muy bien hecho Pero también tiene un detalle especial y es la participación de Isabel Cristina Estrada, su esposa Por segunda vez en un video suyo Claro, claro, Isa es la única entre tanta gente en mi vida como dice la canción Es esa mujer que me abre los ojos todos los días y me los llena de alegría Entonces esta era una canción tan íntima y que hablaba tanto de mi vida personal y de mi historia Que tenía que ser consecuente con mi vida real, ¿no? Y por eso invitamos a Isa, además que ella es una actriz increíble Está haciendo un papel increíble ahora en la televisión Entonces pues nada, queríamos ahorrarnos la modelo No mentiras, no Queríamos invitarla Invitarla porque pues la verdad Hablar de la única entre tanta gente sería muy extraño Dándome un beso con una mujer que no es mi mujer, ¿no? Que no es mi esposa No hubo que actuar mucho No hubo que actuar mucho, el beso fue fácil Me le pegué su buena chupeteada ahí en el video Y nada, nos divertimos mucho Ella es una mujer que le da luz a mi oscuridad Entonces por eso está ahí Y este es el segundo video, el primero, ¿cuál fue? El primero fue una canción que le escribí a ella que se llama Amor de Primavera Que es una canción linda Y fue un video también muy lindo porque hicimos un video como muy casero Ella y yo filmamos todas las tomas, hicimos todo Pero este es un video muy profesional, hecho por Director Films Producido por ellos y dirigido por Juan Carlos Beltrán Que es el director de ocho de mis videos Y pues este es el número 13 Ya tenemos una lista bien interesante de videos Muy interesante Vamos a hablar entonces de Buen Camino Usted, bueno, es una letra muy linda la de Entre Tanta Gente Es una letra muy bonita Pero también hay canciones dentro del álbum que va a presentar en los próximos meses Según tenemos entendido Y es también la participación de diferentes artistas nacionales y extranjeros Sí, mira, el disco se divide como en dos Es un disco conmemorativo Son seis canciones Son los seis éxitos más importantes de mi carrera Los vamos a cantar junto con artistas internacionales a dúo Y hay seis canciones inéditas que van a ser, digamos, las que se presentan en la radio Con las que vamos a promocionar el disco Que son seis canciones fresquitas, nuevecitas Para que la gente tenga nuevo material de Lucas Arnau Entonces es un álbum muy interesante Porque es un álbum mitad grandes éxitos Y mitad inédito Y eso lo hace tener una magia diferente Lo mejor de los cuatro álbumes que ya completaría con este Buen Camino Exactamente Lo mejor de los cuatro álbumes que he grabado en estudio Y que me han dado una carrera muy afortunada Y estoy muy agradecido con Colombia por ese apoyo que le dan a mi música Y es por eso mismo que Lucas permanece de gira Permanece de gira, totalmente No hay nada que hacer Nosotros estamos, ahorita que me preguntaba fuera del aire Que cuando arrancábamos gira Y yo le decía a ella que nosotros nos mantenemos de gira Ahora vamos a estar como en once ciudades del país Visitándoles y llevando a cada corazón colombiano Entre tanta gente Luego nos devolvemos Y empezamos esa misma gira pero de conciertos Entonces esto nunca para Esto es como un circo, ¿no? Vamos visitando pueblo por pueblo y armando nuestra carpa Y mostrándole a la gente lo que sabemos hacer Y aquí en El Tiempo de Televisión Lucas nos alegra mucho Pero sí queremos escuchar un pedacito de Entre tanta gente aquí para todos nuestros televidentes Entonces invitamos a su guitarra hasta que pase al set Si tú le cedes el puesto y yo le canto Claro que sí Así que vamos pues Amén 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 Tengo ganas de robarte un beso De escribir mis versos en tu corazón Tengo tiempo de llevarte adentro De sentir tu aliento en cada tentación Llevo puestos los mismos zapatos Y el sombrero negro aquel que te gustó Miro al cielo y sé por qué te quiero Porque es infinito el brillo de tu sol Tu nombre junto al mío quedará indeleble Y unidos para siempre en el más dulce amor Bésame porque la vida sabe que es contigo Que eres mi suerte, mi único destino Mi camino pa' llegar a la felicidad Bésame porque tus labios saben diferente Y eres la única entre tanta gente Que consigue darle luz a mi oscuridad Eso, bravo Un aplauso para Leo Arias Para Leo Arias Y por supuesto recordemos las redes sociales Donde todos van a poder encontrar a Lucas Arnau Claro que sí me pueden encontrar en Arroba Lucas Arnau en Twitter Me pueden encontrar también en Facebook Como slash Lucas Arnau Pero lo más importante es lucasarnau.com Porque ahí pueden encontrar todas las redes sociales Ver el video, compartir la letra Dejarme sus datos para yo estar en contacto con ustedes Y ahí se van a enterar de todo lo que pasa con Lucas Arnau De giras, de espectáculos, de todo Donde vamos a estar, que comemos, que hacemos, donde dormimos Pues muchas gracias Lucas por compartirnos cada detalle Lo que será buen camino Va por muy buen camino A ti Silvia, muchísimas gracias Y pues esperamos que le vaya muy bien Con todo este nuevo proceso del año Pues hombre, Dios te oiga Y pues muchas gracias a Colombia Por ese apoyo tan especial Bueno, ¿qué le parece si dejamos a nuestros televidentes Con el video de Entre Tanta Gente? Pues ahí los dejo con el video de Entre Tanta Gente Un video que hicimos con muchísimo corazón para ustedes Que eres mi suerte y mi único destino Mi camino para llegar a la felicidad Bésame, porque tus labios saben diferente Y eres la única entre tanta gente Que consigue darle luz a mi oscuridad En tu cuerpo viven los momentos Que me llevan lejos al amanecer Es perfecto todo lo que siento Cada vez que intento recordar tu piel El cariño que te he prometido Vivir encendido hasta la eternidad Se derrumba en todas las paredes Para hundir dos seres en la realidad Un hombre junto a mí y yo Quedará indelible Unidos para siempre Cultura y entretenimiento En el Tiempo Televisión